Sigue el profeta Isaías mostrándonos la fuerza grande de ese nacimiento de Jesús que se tiene que vislumbrar a lo largo y ancho de nuestra vida con transparencia en nuestros hogares. Es allí en la armonía donde podemos decir estamos viviendo en Navidad, estamos gozando de la paz y del amor de Dios. Esa primera lectura que nos invita a reconocer como aquel que reconoce a Dios, el Señor se apiada de él. Y como aquel que se aleja de Dios, el Señor también le muestra su poder diciéndole, mira, por haberte alejado de mí, ahí tienes para ver y contemplar otras cosas diferentes. El pueblo de Israel unas veces estaba muy ferviente con Dios y otras veces se iba lanza en ristre contra él. Por eso el Evangelio también de hoy nos enmarca esa inconformidad de lo que vivimos en la vida social y familiar. Y nos compara con unos niños, ustedes son como niños, dice el Evangelio. Hemos tocado para que bailen y no bailan. Hemos cantado lamentaciones para que lloren y no lloran. Pero se viven quejando de todo y muchos de nosotros estamos como en esa sintonía de una constante queja, de una constante lamentación como el profeta Jeremías, el llorón, a toda hora llorando y llorando y no sabemos agradecerle a Dios. Qué bueno cuando uno entra en sí mismo, toma conciencia de todo lo que tiene a su lado y empieza uno a reconocer que Dios es tan grande, que usted ha venido sin nada al mundo y que todo lo que tiene es ganancia. Ahora viniendo para la Eucaristía me encontré a una persona muy asidua a esta comunidad parroquial que viene todos los días a la Santa Misa y al preguntarle, mira, te veo muy ferviente en la Eucaristía. La respuesta fue, ¿cómo no agradecerle a Dios si todo lo que tenemos viene de Él? Maravilloso, maravilloso madrugar para alabar, bendecir y glorificar ese nombre sagrado de Jesús, donde ese Jesús nos dice que todo aquel que lo busca y lo ama, Él se desborda en ese derroche de amor hacia nosotros. Es el hombre el que se aleja de Él, Él nunca se aleja de nosotros. Recordemos el libro de la sabiduría, de cómo nos dice que la sabiduría está ahí en el portal, ahí en nuestras puertas de nuestros hogares. Ella se deja tocar o también se deja despreciar. En el tiempo cuando llega Jesús, había dentro de los romanos, ya se había metido mucho una religión que se llamaba el mitraísmo. El mitraísmo venía del lado de los persas y de la India y había cogido mucha fuerza dentro de los soldados romanos y dentro del pueblo romano. Ese mitraísmo era la veneración al Dios Sol, al Dios invicto, el Dios Sol. Pero ya con la llegada de Constantino al poder, cuando él vence a Magencio, allí a orillas del río Milvio, en el río Tíber, en el puente de Milvio, logra vencerlo diciéndole a los soldados, coloquen la cruz en el lábaro y vámonos a la guerra. Cuando logra vencer a Magencio, ya empieza el mitraísmo también a decaer. Porque gracias a Constantino el Grande, la iglesia dejó de ser perseguida y empezó, infortunadamente, a ser ella la perseguidora. Así de sencillo. Antes perseguían a la iglesia, aquellos que no confiaban en ella. Y después, cuando ya llegó la iglesia dentro a ser reconocida en Roma, empezó antes a perseguir a aquellos que la perseguían. Bueno, la historia nos muestra los altibajos de cómo unas veces estamos arriba en el apogeo y otras veces estamos abajo. Y dentro de esa dimensión hay que agradecerle a Dios de cómo todo lo que tenemos viene sagradamente de Él y de cómo tenemos que abrir nuestros hogares para que Jesús entre y reine, pero que reine con humildad, como el vino montado en un humilde burrito. El burro es la expresión de la humildad, de la sencillez. Esa es la expresión. Y nosotros debemos seguir a ese Dios salvador que, teniéndolo todo, se muestra como que nada tuviera, buscando que el hombre lo reconozca, que el hombre sea grande. En el mitraísmo, por ejemplo, los niños y las mujeres no tenían derecho ni voz ni voto a hablar. Por eso en Roma también aparece esa filosofía donde un niño y una mujer no tienen derecho a nada. Y de ahí también San Pablo se vuelve un poco así fuerte y dice, No, la mujer es simplemente para obedecer y empieza con esa corriente de lo que se vivía en aquel entonces. Porque cada uno es hijo de su tiempo y las sociedades van mejorando y otras veces van decayendo. Esperemos que siempre entre nosotros podamos mejorar y dar lo mejor. Reconocer que cada uno tiene voz y voto, que cada uno tiene una razón de ser para existir, que hay que respetar la diversidad, que tenemos que escuchar al otro, que no podemos ser tan soberbios, que mi razón prima sobre todo. No, señor, mi razón no prima sobre todo. Mi razón es la de saber escuchar al otro para que juntos en una sinergia podamos obrar en favor de la sociedad.